Música electrónica es un conjunto de sonidos en armonía que te provoca un sinfín de emociones. Nosotros somos un conjunto de personas en armonía que genera un concepto que te provoca escuchar música electrónica. Tú eres la parte más importante de este binomio. Por eso somos lo que te mueve. Beat 100.9 100.9 Total Music Continuamos con el punto máximo de tu día. Drop Drop Comedy Beat 100.9 Total Music Ahora sí amigos ya estamos de regreso son las 4.59 minutos. Un minutito para las 5 de la tarde y a las 5 de la tarde ya tenemos a nuestro invitado especial el día de hoy. Estamos hablando de un mexicano que siempre me encanta dar la bienvenida a mexicanos, talentosos, productores, DJs, músicos. A mí me gusta mucho. Miroslav You. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal audiencia? Bienvenidos. Yo soy Miroslav You en la origen de las nubes. Un gusto estar aquí contigo Edith y con la familia David. Muchas gracias. Buenísimo. Mira, vamos a escuchar muy buena música el día de hoy, pero antes quisiera partir desde ceros para los que no te conocen. Yo sé que eres mexicano, eres de Oaxaca, pero cuéntanos un poquito acerca de este proyecto porque está muy padre amigos. Fíjense que no solamente es tocar, hacer música, sino también recordarnos nuestras raíces, ¿no? A ver, cuéntanos de qué se trata Miroslav. Por supuesto, el proyecto de Miroslav está hecho a base de ciertas características como lo que es la cultura, las lenguas indígenas y los sonidos más profundos de México. El nombre tiene otro significado fuera de lo que significa el alebrije de las nubes, sin embargo, nosotros vamos a conocer con nuestra música los sonidos prehispánicos, las lenguas étnicas de Oaxaca, pero sobre todo el México más profundo que casi nadie conoce, pero en música electrónica. Eso está increíble porque yo estaba escuchando tus rolas y la verdad están muy buenas. Bueno, hace rato estaba comentando que eres parte de Beat Recordings, entonces eso también nos hace sentir muy orgullosos, pero lo que yo te quiero preguntar es, ¿qué onda con la letra? Se supone que son zapotecos, si no me equivoco, metes como estas letras con dialectos, ¿qué dialectos utilizas? En sí mi música uso el dialecto en zapoteco, que es una lengua de las de Oaxaca, son varias en sí. Sí, manejo diferentes lenguas étnicas de Oaxaca, sin embargo, ahorita me estoy enfocando en el zapoteco y bueno, la voz que ustedes escuchan en nuestras pistas es de Rocío Cabrera, una amiga mía a la que está escuchando este programa y que les mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo y quiero agradecerles por todo el apoyo que le han dado a su voz a nuestra pista y bueno, nosotros hacemos música electrónica en zapoteco. Oye, es música electrónica en zapoteco, pero tú también lo describes como si fuera house zapoteco, es como si fuera un nuevo género aquí en esta escena musical, ¿no? ¿Tú conoces a otros productores que lo hagan o eres el único? Porque la verdad, pues no es como que, uy sí, vamos a escuchar house zapoteco, que se escucha súper cool, pero ¿hay alguien más que lo haga o eres pionero? Hasta el momento soy el pionero, soy el único que hace el house zapoteco, este estilo de música no es un género, es un estilo, es una identidad del house, de la música mexicana, pero sobre todo del house que se hace en Oaxaca, entonces partimos a partir de ahí para sacar nuevos estilos con música étnica y también lenguas indígenas. Y tú eres de Oaxaca, obviamente, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo podrías describir Oaxaca para esas personas que no lo conocen? Digo, obviamente ahorita lo vamos a conocer a través de tu música. Claro. Pero dime cinco cosas que digas, es que neta cuando vayan a Oaxaca tienen que ver, escuchar, oler o comer. Ok, primero que nada, lo primero que tienen que comer y es garantizable es el tejate, un buen tejate, deben ir a Oaxaca y tomar tejate, se los juro, un buen tejate, un buen pulque, visitar lugares como lo que es Mitla, como es San José del Pacífico, son lugares muy espirituales, al menos para mí, en donde enfoco mi música, pero también otra de las cosas en las que yo podría decirte que Oaxaca es muy increíble, es en la música y en sus eventos como lo es el Día de Muertos, las Muerteadas, mejor conocidas en Oaxaca, son increíbles, o la música de viento que se realiza ahí, en los eventos muy importantes en la Galaguetza. Vayan a la Galaguetza y van a conocer un poquito más de la música que hacemos nosotros, pero en electrónica. Que por cierto, ahorita que está hablando del Día de los Muertos aquí en México, es una alegoría fantástica, y tú tienes mucho que ver con eso, tienes una máscara con la cual tocas, pero quiero que se las describas para las personas que no nos están viendo en este momento, tiene muchos colores, qué significa, vaya, descríbeselas para que ellos la estén viendo en este momento. Ok, para los que nos están escuchando, la máscara del alebrije a las nubes es un alebrije, es un ente, una combinación de diferentes animales. En Oaxaca se le conoce como tona, que es una característica de un animal con ciertos detallados de pintura, y que tiene un significado en cada greca o en cada entorno que se le da, ¿no? En este caso, pues estamos viendo lo que es una combinación entre un canino y un gato, que para otras personas le pueden dar otro significado, pero para nosotros esta máscara significa una representación cultural de donde venimos, en este caso que es Oaxaca, y bueno, no solamente para México, sino también para Latinoamérica y el mundo. Amigos, lo van a ver muy pronto en redes sociales, vamos a irnos con más música. De hecho, quiero que tú presentes tu primera rola, por favor, vamos a dar este paso, Miroslavio. Ok, vamos empezando bien. La primera pista que les voy a presentar es Melodía de las Nubes. Esta pista es la primera que saqué en House Apoteca. ¿Qué significa Melodía de las Nubes? Parte de un sonido al resto de piezas que hemos sacado. Lo me inspiré en cómo se les conocía a las personas anteriormente en Oaxaca, en el Valle. Se les conocía como las personas de las Nubes o Vinisa o Veneza en Zapoteco y eso da la inspiración a yo crear esta pista, ¿no? Una pista que me identifique o que me motive a pensar y a creer en cómo las personas anteriormente, o la cultura zapoteca, pues danzaba o le gustaba la música, ¿no? Amigos, vamos a escucharla. ¿Qué les parece? Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Estabas diciendo que vives en Oaxaca actualmente, ¿verdad? Pero estás acá en la Ciudad de México en estos momentos Así es, me encuentro ahorita en Ciudad de México, yo vivo en Oaxaca Pero tengo muchos compromisos aquí en la Ciudad de México Y vengo recientemente ya sea a cubrir algunas notas o cosas así Y hoy se dio la oportunidad de estar aquí en la casa de Beat Y bueno, estoy muy contento de eso Que por cierto, las canciones que escuchamos son parte de Beat Recordings Entonces eso es muy importante que lo sepan, amigos Porque ustedes también la pueden escuchar cuando gusten Solamente entren a BeatDigital.mx Y ese rato nos estabas contando en dónde has tocado Pero, ¿a ti dónde te encantaría presentarte? Así que digas, mi súper sueño y lo voy a lograr, vaya Esto es algo que he hablado con mis seguidores Mirobius Y sin duda, el primer objetivo es la Galaguetza Ay, es que claro, súper folclor ahí, ¿no? Música electrónica, comida rica, no, delicioso Yo sé que no tiene que ver con música electrónica Pero, de verdad, se los juro Me encantaría ser el primer día ahí mostrando música electrónica Con sonidos folclóricos, prehispánicos y de lenguas étnicas En la Galaguetza Y por qué no, pensar en algún ETC En algún otro evento muy importante aquí en Ciudad de México La verdad es que estoy muy abierto a opciones Y a lugares, por supuesto que sí Sí, que te conozcan, que conozcan la cultura oaxaqueña Que conozcan también quién es Miroslaviu Y ahora, yo te voy a decir una cosa Creo que es muy importante escuchar tu música Escuchar el dialecto, escuchar estas lenguas Porque suenan muy bonito aparte, ¿no? O sea, deja tú de que seamos mexicanos En serio, suena muy bonito Y ahora te voy a pedir que nos presentes la siguiente rola Nuestra próxima pista se llama Viento Vamos a escucharla, amigos Viento Bello Viento Bello Viento Bello Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Que sabroso. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y Gracias. Y 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